hola amigos del canal bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es esteban y siempre desde este medio comunicación desde este canal de youtube compartimos noticias impactantes noticias que me llaman la atención a veces hay noticias interesantes realmente que me alegran pero también en otros momentos damos noticias preocupantes y en este caso esto me llamó bastante la atención ya que un periódico de tirada nacional en argentina más precisamente la nación hace referencia a la llegada de un posible tsunami en uno de los paraísos escondidos de la patagonia es realmente preocupante asusta un poco la noticia pero qué te parece si la leemos y conocemos más en detalle la información el artículo está escrito por maximiliano bus y dice lo siguiente una ola gigante emerge desde las profundidades del lago y arrastra todo a su paso como en una escena de la película noruega la última ola el miedo a una gran inundación en el valle no deja en paz a quienes caminan por los senderos de villa traful un pequeño pueblo turístico de la provincia de neuquén no es un mito ni una locura luego de varios estudios concluimos que en un mes o en 100 años un tsunami puede ocurrir en la costa del lago traful y puede causar serios problemas si nadie hace nada esto alerta al geólogo de la universidad de buenos aires e investigador del conicet andrés folguera villa traful está al borde del lago dentro del parque nacional nahuel huapi ahí viven unas 400 personas que aprovechan al máximo la actividad turística de la zona sobre todo en verano una de las atracciones es la vista del bosque sumergido una ladera montañosa que en 1940 empezó a desplazarse hacia el fondo del lago las fotos son preciosas de este lugar realmente con respecto al estudio folguera dice hicimos un monitoreo a lo largo de los últimos ocho años y notamos que la ladera se mueve de manera acelerada y podría producirse un desmoronamiento de esa pared con alto riesgo de que se produzca un tsunami el bloque es de 3 kilómetros de ancho 10 de largo y se desplaza unos 8 metros cada dos décadas ese es un movimiento muy rápido y si en algún momento se desmorona se podría generar un tsunami insiste el investigador él tiene 49 años y nació en chile pero vive en buenos aires desde los tres años a villa traful llegó por primera vez en 2007 cuando paseaba por el sur junto a su familia el lago lo conocí gracias a un poblador dueño de lanchas que me llevó a recorrerlo me acuerdo que me comentó que las ramas de los árboles se hundían cada vez más así empezó todo luego de varios estudios publicados recientemente en una revista científica llamada journal of sudamerican y art sense determinaron que en 22 años los árboles se hundieron unos 8 metros muchos árboles que medían 15 metros quedaron debajo del agua miren estas fotos son espeluznantes realmente es la diferencia que hay en estos años estos árboles como se van hundiendo o alucinante el lago traful está en un valle de cordones de fractura como muchos de los lagos del sur que fueron esculpidos por los glaciares los tsunamis en este tipo de lagos son comunes y cuanto más profundos sean más grande será la ola los tsunamis en los lagos son más grandes que los oceánicos indica el traful tiene unos 300 metros de profundidad por lo que una ola alcanzaría 100 metros de altura y llegaría hasta la costa sur del lago según los cálculos empíricos que realizaron los investigadores para evaluar el riesgo de un potencial tsunami en el peor de los escenarios posibles el tsunami podría generar una ola que arrase con la población inunde los ríos y desborde los diques que están sobre el río limay dice andrés por supuesto ante este panorama tan desolador que advierte este investigador surge una pregunta cómo evitarlo él lo dice así si fuera un poblador me preocuparía y si fuese una autoridad competente me ocuparía según folguera deberá elaborarse un plan de evacuación masiva en caso de ser necesario pero antes de eso cree necesario instalar un centro de monitoreo en la zona el estado tiene instituciones con los recursos necesarios para controlar el movimiento de las placas no es necesario evacuar traful de un día para el otro pero no podemos descartar que se produzca una desestabilización repentina un proceso catastrófico hay que considerar que los antecedentes de actividad sísmica en el área podrían acelerar este proceso señala el geólogo vale acotar que la noticia del desplazamiento de la ladera no es reciente ya empezó a circular entre los pobladores antes de la primera visita de los profesionales del conicet en 2010 los viejos pobladores ya habían notado que las raíces de los árboles se abrían en dos y que las rocas se agrietaban pero lo veían como algo natural no como una amenaza cuenta una vecina de traful gabriela canale con el paso del tiempo empezaron a circular distintas versiones sobre un tsunami muchas de ellas alimentadas por los nuevos vecinos de la villa pero nunca se notó pánico en la población de hecho algún que otro vecino se ríe o bromea con la idea de una ola gigante comenta gabriela de 49 años integra un grupo de prestadores turísticos y guías de montaña que van a las escuelas charlan con los vecinos e informan a los visitantes sobre los movimientos de rocas hacia el lago estamos trabajando en la conservación del bosque pero al momento no pedimos al municipio más estudios sobre los movimientos de rocas también aquí hay muchos que consideran que se trata de mala prensa no sé la verdad es que si viene un tsunami aún nadie nos dijo cómo cuándo y dónde ocurrirá comenta gabriela para el doctor víctor ramos autoridad mundial en la dinámica de los andes aunque un tsunami está dentro del universo de lo posible se requieren más estudios para poder establecer con más certeza de qué rango de tiempo se puede hablar se necesitan más estudios subraya ese bloque podría caer a pedacitos y no tener consecuencias tan graves al principio del vídeo hacemos referencia a una película noruega la última ola esta película trata sobre el fiordo de tafkor en noruego taf jorden es una estrecha costa de mar formada por la inundación de un valle excavado en el interior de noruega en la costa occidental de la península escandinava en 1934 un imprevisto corrimiento de tierra en el tafkor creó una ola de 64 metros de altura que mató a 47 personas que vivían en la orilla del fiordo ese fenómeno que se ve en esta película la última ola es el que se podría repetir en el sur argentino es el antecedente más cercano que tenemos por eso es importante que el estado se ocupe insiste folguera por supuesto una noticia que crea mucha preocupación recordemos que el 22 de mayo de 1960 un terremoto se acudió a chile y el movimiento llegó hasta la zona de bariloche generando un terrible lagomoto en el nahuel huapi una ola gigante se llevaba el muelle del puerto san carlos marcando un suceso tan espectacular como trágico que se cobró la vida de dos personas en bariloche y miles en chile ahora por supuesto estos investigadores del conicet advierten que podría suceder este tsunami en el lago traful y esto realmente es preocupante ha sido publicado en un periódico de tirada nacional y realmente los pobladores de villa traful están preocupados más por el asunto turístico temen que esta noticia sobre el tsunami afecte al turismo que es su fuente de ingresos su principal fuente de ingresos ya que tiene la zona un centro turístico de excelencia ante el hecho el presidente de la comisión de fomento de villa traful nicolás lagos aseguró que los resultados de la investigación no constituyen una amenaza inmediata pero sí corresponde tener las medidas de precaución necesarias para que en el caso de que ocurra no nos tome por sorpresa dice él esta aclaración recalco surge del temor de agencias hoteles y centros turísticos a que esta noticia afecte la llegada de turistas vuelvo a recordar villa traful ubicada en el parque nacional nahuel huapi una población de 400 habitantes y realmente tenemos que recalcar por supuesto que es importante que las autoridades actúen se ponga creo que es importante lo que dice este investigador del conicet folguera poner un centro de monitoreo no generar pánico pero sí tener en cuenta que puede suceder en algún momento por eso tener estaciones de monitoreo que vayan preveyendo si la situación se va agravando de manera constante o va a un ritmo más lento esto creo que va a generar más seguridad para los habitantes de ese lugar no bueno esperamos por supuesto que se tomen cartas en el asunto es un lugar precioso realmente viendo las fotografías es un lugar para conocer realmente muy pero muy bonito realmente me gustaría si tengo la posibilidad de recorrer la patagonia un sitio que todavía no conozco pero que seguramente el año que viene me gustaría hacer un viaje por allí me gustaría conocer también este sitio ahí de villa traful que lo estoy viendo es precioso bueno muchas gracias por estar ahí del otro lado les agradezco a todos el cariño que tienen por este canal y por supuesto seguimos adelante como siempre un abrazo espero que estén pasando una buena semana chau chau